Hola, hola, llegué yo. Hola, hola, llegué yo. Hola, mis amores, bendiciones mundo. ¿Cómo están mi gente? Bendiciones para cada uno de ustedes. Este video es para darle las gracias a todos ustedes y para decirles aquí estoy. Estoy presente con ustedes. Estoy apoyándolo, aunque ustedes no lo crean. Lo estoy apoyando. Sus horas no están creciendo por amor al arte. Estamos mandándole gente para apoyarlo. Le estoy mandando a algunas personas, a muchas personas aquí para apoyarlo, o para mirarle lo que están ya monestizados, mirarle sus anuncios, darle vista. La persona que necesitan sus horas, le estoy mandando personas para que los ayuden con sus horas. No se lo digo para van a gloriarme, cosas así. Se lo digo para que sepan que estoy aquí, pero todavía sigo moviendo mis hilitos. Estamos por aquí. Gracias, papá. Me siento mucho mejor. Estoy positiva y estoy dispuesta a luchar. A luchar. Sí, esa es la palabra. Vamos a luchar y vamos a vencer. En el nombre de Dios, voy a vencer. Estoy un poquito parada, lo sé. O estaba un poquito parada, lo sé. Pero eso fue un, espérate ahí, que ya vengo. Ya estoy aquí y llegué para quedarme con la ayuda de papá. Lo único que vamos a trabajar, de una manera un poquito más diferente. Tengo también a la indomable Mariela, que es en mi otro canal. Necesito que me apoyen ahí también. En este canal también necesito su apoyo. Mi gente, yo apoyo. Yo necesito que usted, sí, tú que me está mirando, necesito tu apoyo también. Porque a mí me gusta apoyar, pero también necesito el apoyo de ustedes también. Otra cosa que le quiero decir es, la Navidad están a la vuelta de la esquina. Hoy es sábado ya. Quedan muy pocos días para la Navidad. En estos días, la gente se pone, algunas nos ponemos sensitivas, otras nos ponemos un poquito más agria. Me tengo que incluir, porque yo también estoy en el paquete. Pero aprovechemos esa sensibilidad y hagamos cosas positivas. Hagamos cosas buenas por cada uno de nosotros. Le deseo que tengan una fiesta hermosa, que disfruten con su familia, sus seres queridos, sus amigos. Que se la pasen de lo mejor y sobre todo, que tengan mucha paz, que su corazón esté saltando de alegría, que estén regocijados. Aprovechando este mismo momento también, me gusta dar donde me gusta dar. Apoyo. ¿A quién apoyamos? A todo. Tenemos que apoyarnos unos a otros, porque si no nos apoyamos, estamos fritos. Necesitamos que nos unamos todo, que nos dejemos de cualquier rencor, si hay rencor por ahí, de lo que sea. Mire, la vida es una sola. Y si es una sola vida, vamos a vivirla. Vamos a disfrutarla. Para eso es la vida, para vivirla, para que gocemos, para que la disfrutemos, que aprovechemos. Quizá estos sean de los últimos soplos de mi vida. Pero los últimos soplos de mi vida, yo quiero agradecer. Yo quiero estar plena. Yo quiero sentirme feliz. Yo quiero hacer lo que yo sé hacer. Y lo que me gusta hacer. Y lo que me gusta hacer. Y lo que me gusta dar es servicio. Es decir, que vamos a servirle a la persona. No importa quién sea, su raza, color. No importa. A toda la persona que usted pueda ayudar, ayude. Que eso es gratis. Si usted no puede ver por lo menos cuatro o cinco videos de esa persona, por lo menos, mírele un solo. Pero mírele un video completo. Esa persona tiene que tener, me imagino yo, video pequeño, video corto. Vaya ya, denle su like. Déjele un pequeño comentario. Hágale saber que usted está ahí. Porque a veces usted sube un video y usted está esperando que alguien le haga un comentario bien bonito. Que le ponga el dedito así para arriba, no que le haga así. Eso, todos nosotros esperamos eso. Es decir, que estemos todos con todo. Gracias, mis amores. Gracias, mi gente. Vamos a seguir aquí hasta que papá quiera. Vamos a seguir aquí apoyando. Y no se olvide de ayudar. Esa es la ley número uno para mí. Ayudar. A quien merece, que necesita la ayuda, denle su ayuda. Sin esperar nada a cambio. Vamos a trabajar en eso, mi gente. Vamos a trabajar en la gente que le faltan sus horas. Vamos a seguir trabajando en la persona que ya monestizaron. Pero que tiene muy poco, muy poca vista. Vamos a ayudarnos unos a otros y a subir la vista. Vamos a mirarnos. Si se puede, juntos hacemos la diferencia. Vamos a seguir unidos, mi gente. Eso no es tan difícil que yo me alegre de las cosas lindas que le está pasando. Eso no es difícil. Bueno, para mí no es difícil. Porque mi corazón, gracias papá, es como un poquito, un medio blandito. Pero aparte de que mi corazón es un poquito blandito, Dios me dio como un don aquí en la tierra. Y mi don o mi misión que tengo aquí en la tierra es ayudar. Y siempre tengo que estar ayudando. Aún en la calle voy afuera, estoy caminando, veo cosas, tengo que ayudar. Yo digo, Dios mío, ¿pero qué? Tengo que ayudar. A veces dejo de hacer una cosa para mí, para hacerla para otra persona. Entonces yo digo, pero yo estoy dejando de hacer esto para apoyar a esta persona. Y la apoyo y de verdad que no me importa. Y cuando vengo a ver lo que yo iba a hacer para mí, ya alguien me lo hizo a mí. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que seguir apoyando, que tengo que seguir dando. No importa lo que tengamos que hacer, vamos a sacrificarnos un poquitito más. Y vamos a estar con cada uno de nosotros, apoyar a cada persona, mi gente. El apoyo es muy importante. Se lo sigo diciendo. Dirán, esta está loca. Sí, yo sí estoy loca. Y lo acepto. Estoy loca, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que todos nos apoyemos. Así que lo que estamos en este medio acá, sabemos cómo se mueve el chocolate. Así que movamos ese chocolate bien movido, pero vamos a apoyar a cada persona. A lo monetizado, a lo que no está monetizado, a lo que necesitan las suscripciones, vamos a subirlo. Vamos a compartir los videos de esa persona. Vamos a poner lo que está un poquito más chiquito que nosotros. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a tratar de hacer todo lo que tengamos que hacer, pero vamos a hacerlo. En el nombre de Dios, tenemos que unirnos todos. Se lo pido a grito, el que me quiera oír, que me oiga. El que me quiera escuchar, escúcheme. Vamos a llegar todos. Y todos trabajando, vamos para arriba. Así que bendiciones. Y esta plática es para el mundo entero, no para poquita gente. Para el mundo. Cuando yo hablo, hablo para el mundo. Así que bendiciones. Y yo sé que el mundo me oye. Bendiciones mundo. Bye. Me voy yo. Bye mis amores. 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 Bye mis amores.